¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Francisco! Apenas comenzando el partido. Torres, Falcón que se metía por un lado. El cambio que viene. Vean la incursión entre dos con mucha fuerza. Y la definición en la jugada sobre el minuto ocho. El primer tiempo. Bien filtrada la pelota en profundidad. Se queda el arquero en el camino. Ahí media vuelta. Va a tocarlo sobre el arco. Bien el arquero. Le bloquea el disparo a José Torres. Y le ha sacado la etiqueta de gol a una pelota que parecía levantarla ante la salida del arquero. Hay una peinada al arco con el cuerpo. Ha quedado picando la pelota. Le rebotó el balón en el cuerpo al arquero Hernández. Que no se esperaba esa pelota de pronto sobre su cuerpo. Hay un contragolpe. Un solo en la defensa. Debería terminar esta jugada adentro. Peligro con la jugada. Sale bien el arquero. Se ahorró a los pies del delantero. Estudiantes tratando de sorprender. Elvis se va a descolgar por la izquierda. Melquino directo al arco. Una zurda fuerte. Interviene el arquero y manda la pelota al tiro de esquina. No puede ahora Torres ante la marcación de Elvis. El cambio por el sector derecho. Elvis va a recoger. Descuenta uno. Va la devolución. Mal tiro al arco. Gol. Gol. Golazo. En el contragolpe encuentran mal parado a todo el sistema. El Núñez que caía también por la parte central. Y ahí va el pelotazo hacia el fondo de la puerta. Un gran pelotazo aquí desde el borde del área. Aquí sorprende en otro contragolpe. Parece que es el juvenil de Márquez. Que marca el tanto que pone arriba a la hora de colocar un juvenil. Larga distancia. Cañonazo. Interviene el arquero exigiéndose al máximo. Y sobre el horizontal ha sacado esa balanza. De primera la devolución de Pedro Ramírez. De primera inmejorable oportunidad. Solo que allí llevó para cerrar a tiempo el último hombre del equipo estudiantil. Pero inmejorable. ¡Y ahí Chico! ¡Lazo! Justo por la repetición de la jugada. Nuevo ataque pinzante de Benzomora. Y ahí está el segundo escuerzo. El tiro de esquina. Que lo va a cobrar Gabriel Torres. Va para medio. La acomoda. Y bueno, allí se descuida el fondo del conjunto académico. Y Juan Falcón pone rápidamente de nuevo arriba el ventaja en el Marguerra Zamora. Vemos el cobro. Falcón llega el primer palo. Le gana a dos jugadores. Allí conecta bien de cabeza, girando el torso. Y pone arriba. Muy bien Falcón. Tiene grietas. Da facilidad. Y colocada la pelota para Ramírez. Hay peligro. Baila como le da la gana a su marcador. Sangre en defensa. Precipitadamente. Y a la pelota. El tiro. Tiro, Galeso y Soto. Apoyado por Flores que sube y baja. Cuando el señor Argote indica que ha culminado. Cruz Teresa será traicionada por su novio con la dueña del restaurante. La creativa. Carlos Núñez con el 18. Hay peligro. Ha limitado. Tira el arco. Perdón. Disculpa. Allí la arremetida por la parte central. Otra vez cayendo con fuerza Torres. Pero primero el arquero Hernández logra. Francisco, la toma que nos indica la parte de la barra brava. Esa es la burra. La burra brava. Donde al equipo estudiante. Para carga por la parte central. Buena maniobra. Penal. Penal en la jugada. Cuando burlaban la marcación de Galeso. Tuvo que recurrir a su marcador. Y amarilla. Tenía amarilla el barranquillero. Atención. Muy buena la actuación de estudiantes. Cobró el gol. Gol. Estudiantil. Se empató el juego a dos. Cuando el partido había caído. Se había diluido. Cuando atacaba muy poco el equipo de Chulvera. La proyección de Paco Quineña. Que es un jugador de allí. Muy importante por la banda derecha. Un lateral que le ha dado salida al equipo. Mete una buena pelota para Pluchino. Que se consigue con el penal. Allí el error también de Galesa. Todo el segundo capítulo. También trató de bajar. El hombre del toque. El cambio es bueno por la derecha. Va el tiro bastante sesgado. Hacia la puerta del arquero Hernández. Que responde a la cita. Y Paco Quineña. En Marquisimena. Correcto. El estado. Quineña. Va la respuesta. Tiro al arco. Cruzado. Pelota para el arquero. Cuando el pichón lo buscó desde afuera. Tuvo dudas en el arranque del partido. Pero ha sido de lo mejor de estudiantes en el segundo capítulo. Pluchino burla. Bien peligro. Que podría haber gol. 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 Golazo. Enpudeció la Carolina. Con ese golazo. Bueno. Equipo que llega con cuatro victorias al hilo. Te pone una pelota larga. Juega adelantado Zamora. Ese era lo desequilibrio. Los errores que no quería. Chita no quería por lo menos no perder el partido. Era mejor empatarlo que perderlo. Y aquí viene una pelota larga. Gana allí dentro del área. Qué buen recorte. Cómo engancha. Cómo engancha. Soto que le da facilidad a Pluchino. Y ante la salida de Forero. Muy bien de surra. El equipo marideño. 14. Jesús Quintero. ...de él. Ahora ya para el próximo partido de vuelta. La semana entrante en Mérida. Bueno, termina el partido. Se acabó el juego. Señoras y señores. Estudiantes de Mérida derrota al Zamora Fútbol Club 3 a 2. Mérida. Un saludo. Amén. Jesus. ¡O asegúrate! Amén. Amén. Gracias por ver el video.